Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre los dos nuevos equipos plegables de Motorola. Y es que la semana pasada se anunciaron justamente en México. Y viene con sorpresa, porque yo al menos conocía en publicidad y demás la versión Motorola Razr 40 Ultra, que es el que tiene la pantalla mucho más grande. Sin embargo, vino con una sorpresa y con un hermano menor, que de hecho es el equipo plegable más económico y reciente que existe, por si gustas acceder al mundo de los plegables. Pero quizá no quieres desembolsar tanto capital, pues una opción podría ser justamente el Motorola Razr 40. Así que de ambos equipos vamos a platicar un poquito el día de hoy, para que los conozcas un poco mejor. Así que si te parece, comenzamos con el video. Muy bien, primeramente vamos a hablar del hermano mayor, el Motorola Razr 40 Ultra. En ese caso, este equipo, digamos que es el flagship de los plegables de Motorola, justamente, viene en un renovado diseño en comparación a sus versiones anteriores. La principal es la pantalla más grande cuando está plegado el equipo. En ese caso, lejos de las cosas técnicas y centrándonos justamente en la usabilidad de la pantalla, pues ya han desbloqueado muchas funciones. Y es que podrás desde jugar alguno de los juegos, no sé si todos los juegos van a ser compatibles con la pantalla externa, pero al menos viene ya por defecto unos cuantos juegos implementados en el equipo, los cuales bien, bien podrás jugar en la pantalla externa de este Motorola Razr 40 Ultra. También podrás abrir aplicaciones e incluso podrás agregar más aplicaciones de las que ya vienen por defecto hasta un cierto número de apps que podrás, pues simplemente manipular en el equipo. Si es que no hace falta que la aplicación se ejecute en la pantalla completa, o más bien no hace falta que tú interactúes con esa aplicación desplegando el equipo, pues perfectamente podrás manipularla desde la pantalla plegada o desde el equipo plegado, como por ejemplo aplicaciones como YouTube, WhatsApp y redes sociales, Instagram, Facebook y demás. Podrás justamente interactuar con esta aplicación a través de la pantalla secundaria de este equipo. También podrás tener más widgets como pues el teléfono, el mercado directo, el clima y otros elementos más que también son totalmente ajustables dentro de las configuraciones correspondientes justamente de esta categoría de la pantalla externa. Si tu pregunta es, ¿puedo responder mensajes con el teclado de WhatsApp en la pantalla externa? Pues sin problema podrás hacerlo ya que básicamente limitaciones. Tiene muy pocas esta pantalla en comparación a sus generaciones anteriores. Te servirá también de control de música, por ejemplo. Podrás pues ver más detalles de la aplicación de Spotify. Algo importante, obviamente, que va en relación a esta situación, de toda esta situación plegable, es que podrás ver lo que capta la cámara principal, obviamente. Podrás interactuar en diferentes modos de captura. Y lo mejor de todo es que podrás justamente exprimir el sensor principal del equipo, además con el visor, a través de la pantalla externa. Con lo cual, ya en el pretexto, tendrás siempre la máxima grabación. Ya sea que quieras grabarte a ti mismo, posiblemente un vlog o tomarte una fotografía, siempre tendrás a elegir, ya sea con la cámara de selfies, que poco a poco quizá pierda un poquito de protagonismo en cuanto a selfies se refiere, porque ya la cámara de selfies posiblemente que tú vayas a utilizar con ese equipo es justamente la cámara principal, debido a esta situación de poder verte a través de la pantalla de 3.6 pulgadas de este nuevo Motorola Razr 40 Ultra. Ahora bien, desplegando el equipo, lo primero que vamos a ver es una pantalla, igualmente con tecnología P-LED de 6.9 pulgadas, lo cual está bastante grande. Obviamente, ahí se aprovecha justamente el hecho de que sea plegable, ya que al desplegarse tendremos una pantalla muy grande, y al plegarse tenemos un teléfono que básicamente va a caber en tu bolsillo, y va a ocupar solamente una parte de él, o en tu bolsa, o donde sea que lo vas a guardar, básicamente en dimensiones, no tendrás problema por colocarle o buscarle algún espacio. En cuanto a la tasa de cuadros por segundo, o la fluidez con la que vas a poder interactuar con las aplicaciones y la pantalla es de 165 Hz máximo. Tenemos HDR10, y también tenemos un sonido envolvente, ya que cuenta con un sonido multidimensional que también es compatible con Dolby Atmos. Así que, básicamente, también el sistema de bisagras o de pliegues se ha renovado, con lo cual tendremos totalmente sincronizadas ambos lados para que quede un cierre totalmente hermético, lo cual, pues, Motorola lo está haciendo bastante bien, que si bien recuerdas, de los primeros equipos en aquella época, eran plegables, justamente. Digamos que el pionero fue Motorola con sus Motorazer, no sé. Cuéntenme en los comentarios quién tuvo uno de esos equipos de Motorola de antaño. Sería interesante conocerlos acá en los comentarios. Ya, seguramente, muy pronto, ojalá, 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 lo tengamos en nuestras manos para hacerle ya las pruebas necesarias y con más tiempo, ya que solamente tuve cierto tiempo de conocerlo en la presentación. Pero algo interesante es que nos presentaron al hermano menor. Hace más accesible el mundo de los plegables. Obviamente, ya hay equipos de generaciones anteriores que cuestan, pues, un poco menos, debido a que hay nuevas versiones. Sin embargo, la más reciente y que es plegable es el Motorola Razer 40, que es el teléfono plegable más económico y reciente que existe actualmente. Obviamente, con lo más nuevo que Motorola pudo implementarle a este equipo. En este caso, la pantalla es de 1.5 pulgadas. Es bastante pequeñita en comparación a su hermano mayor, el Ultra. Sin embargo, bien, te podrá servir para visualizar temas como el calendario, la hora, control de música, algunos widgets más como el clima, también checar unas cuantas notificaciones. Algo que me gustó en cuanto al diseño es que tenemos una versión con textura de piel, lo cual va a hacer que tengamos materiales, pues, más premium en un equipo. Y recuerda, este equipo es el más económico. Te adelanto de una vez el precio, ya que estoy, repite, repite que es el más económico. Está en $16,999 pesos mexicanos. Si es que te gusta ya acceder al teléfono más reciente que sea plegable, justamente esta sería la opción. Obviamente, tenemos más opciones en el mercado, que ya sería cuestión tuya de que evalúes las necesidades que busques un equipo. Pero ya tenemos, pues, más ofertas actualmente, con lo cual se ve beneficiado, sin duda, el consumidor, al tener más opciones en cuanto a specs y en cuanto a precios. Así que ya se va adaptando a más bolsillos que en un principio. En ese caso, comparte básicamente la misma dimensión de pantalla cuando está desplegado 6.9 pulgadas. La situación es que la frecuencia de actualización cambia y se reduce un poquito hasta 144 Hz, me parece. Con lo cual tendremos básicamente una pantalla muy similar. En cuanto a las diferencias en el hardware más notorias es la memoria RAM y la memoria interna entre la versión 40 y la versión 40 Ultra del Motorola Razr. En este caso, el Motorola Razr 40 Ultra tiene 12 de RAM y 512 de memoria interna, mientras que su hermano menor, el 40, tiene 8 GB en RAM y 256 GB de memoria interna. El Ultra ya tiene Snapdragon 8 generación 1. Ambos comparten la última versión de Android comercialmente. Digamos hablando que es Android 3, aunque obviamente ya vienen más versiones de Android, Android 14, que seguramente va a ser de los equipos que se va a actualizar de Motorola porque ellos siempre contemplan varios ciclos de actualización de software y de seguridad. Prácticamente la batería. Ambos comparten la misma potencia de carga, 33 watts, 3800 mAh en ambos equipos. No te dije el Snapdragon que tiene, el Motorola Razr 40, tiene Snapdragon 7 generación 1, Snapdragon 8. Generación 1 está implementado en la versión Ultra y la 7 generación 1 en la versión 40 estándar. En cuanto a la cámara, un modo muy interesante que me llamó la atención es el hecho de que muchas veces, no me dejarás mentir, pasa que queremos grabar un video y de repente el video sale invertido. Es decir, que de alguna forma lo grabamos cuando el sensor estaba captando un movimiento horizontal, pero lo queremos grabar en vertical y al verlo se ve chueco y queremos verlo como que así, pero se voltea. Tú me entiendes. En ese caso, Motorola implementa, en cuanto a nivel de software, una función para poder bloquear la orientación. Entonces tú tienes el teléfono así y a pesar de que lo muevas básicamente a donde sea o que inicies desde este punto, siempre va a ser la orientación inicial que tú elegiste, con lo cual pues tenemos por ahí cierta ayuda en cuanto a software para poder controlar este tipo de temas. Obviamente ya en la review completa, cuando esté por acá, estos equipos, pues lo probaremos en diferentes condiciones para justamente compartir con ustedes la experiencia en cuanto a fotografía y video de ese equipo, pero en esencia promete. Promete, ha mejorado mucho, Motorola en cuanto al tema de la cámara, así que ya, ya iremos viendo justamente cuando tengamos estos equipos, pero tiene grabaciones muy altas en cuanto a 4K, también tenemos esta implementación. Obviamente el modo o la opción de poder verte, que también de hecho, no te comenté, pero la versión 40 también tiene el visor justamente para poder verte. Obviamente es una franja muy pequeña, la cual por ahí podría ser un poquito complicado encuadrar, pero ya es un poquito de ayuda. También podrás cambiar entre modos y hacer gestos justamente con la mano para que puedas tomar fotografías a distancia tú mismo sin tener que depender de un tripié o de pedirle a alguien que te tome una fotografía. Si te vas con tu amigo, tu pareja, tu esposa, con quien quieras, pues simplemente lo colocas en alguna superficie porque además, pues tenemos diferentes modos para poder colocarlo debido a esa versatilidad que le da el ser flexible. Puede ser parado como una casa de campaña, puede ser básicamente en 90 grados, ya mucho depende de lo que tengas frente a ti disponible para poder colocarlo o más bien el ángulo que quieras capturar, pues tendremos varias opciones debido a esta, valga la redundancia, flexibilidad de ser un teléfono flexible. Así que prácticamente, no sé si se me está yendo algún detalle, la versión 40 Ultra tiene un costo de $29,999, mientras que, como te comenté, la versión 40 estándar tiene un precio de $16,999 pesos mexicanos. $1,750 aproximadamente dólares al cambio actual, la versión Ultra, $995 dólares, básicamente, por si quieres convertirlo a dólares y después a tu moneda local. Estos son los costos de estos dos equipos, con lo cual, Motorola, últimamente, se ha caracterizado por hacer muchos lanzamientos. Al menos, el año pasado tuvo muchas versiones de equipos, tanto de la familia E como de la familia G, también de la familia Edge, y actualmente, bueno, también la familia Razer, pero solamente fue uno, y actualmente, sigue con este, en esa dinámica, en donde está lanzando muchas opciones al mercado, para que se ajusten, pues, a diferentes necesidades, con lo cual, ya tenemos dos versiones plegables de Motorola, espero muy pronto, ojalá, muy pronto, Motorola, tenerlos ya aquí en el estudio, para poder exprimirlos al máximo, tenemos mucha energía en este canal, para poder hacer más contenido, porque has visto que casi no he subido contenido, pero esto ya se acabó, vienen más cosas muy interesantes, así que, me gustaría que seas parte de todo esto, con lo cual, si es que aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, para que no te pierdas de toda la información de la tecnología, en forma de contenido, de reviews, de noticias, o cosas que vayan surgiendo, así que, de antemano, muchas gracias, si ya me sigues hace tiempo, muchas gracias por tu preferencia, y si eres nuevo, pues bienvenido, bienvenida, quédate aquí conmigo, que más pronto, más tarde que temprano, nos vamos a ver nuevamente, así que nada, que tengas un grandioso día, y nos vemos muy pronto, en un próximo video, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!